Cuba Información Las penurias económicas que sufre la población cubana son producto directo de la aplicación, sin misericordia y en plena pandemia, de decenas de sanciones desde Washington, que para blanquearlas financia una amplia red de medios digitales anticastristas. En ellos leeremos que se deben a la mala gestión de La Habana y al fracaso del socialismo. Esta tesis, repetida por la prensa internacional, se aplica también al tema migratorio. Titulares de alarma, Cuba se enfrenta a la mayor crisis migratoria de su historia, Cuba vive un nuevo y masivo éxodo silencioso. Los medios nos detallan el aumento en las cifras de migración, pero ¿qué nos dicen de las causas? ¿Explican los mecanismos de la guerra económica de Estados Unidos, que junto a la pandemia ha provocado desabastecimiento, colas y apagones? ¿Qué nos dicen sobre el incumplimiento, por parte de la Casa Blanca, del acuerdo bilateral que incluye la entrega de al menos 20.000 visas anuales? ¿Y sobre el cierre de su consulado en La Habana durante los últimos cinco años? ¿Leemos algo sobre los privilegios migratorios que tiene la población cubana en Estados Unidos frente a otras comunidades migrantes por la ley de ajuste cubano? ¿O no nos dicen nada de todo esto, o nos aseguran que es la retórica del gobierno cubano? Para el diario Español ABC, las causas de la emigración son el terror, la represión y las violaciones de derechos humanos cometidas por la dictadura. ¿Y cómo nos explica que Estados Unidos no conceda visas? Es la respuesta, leemos, a los ataques sónicos de los que fueron víctimas más de una veintena de diplomáticos norteamericanos, como si fuera un comunicado del Departamento de Estado, pero del gobierno de Donald Trump. El ABC no solo respalda este vergonzoso y rocambolesco bodrio sin pruebas, el de los ataques sónicos. Además, miente. Los acuerdos migratorios se mantienen y se han estado implementando en países como Guyana, nos dice. Claro, los acuerdos se mantienen, pero no se cumplen. De 20.000 visas, mínimo acordado, Estados Unidos no ha entregado ni una quinta parte. Por su lado, el diario El Mundo asegura que quienes emigran arriesgan su vida para huir de la dictadura de Díaz-Canel. Si huyen, se entiende que es porque no les dejan salir. Algo completamente falso, como lo prueba el hecho de que miles de migrantes salen en vuelos desde la isla de manera totalmente legal hacia Centroamérica. Y desde allí, tratan de llegar por tierra a Estados Unidos. Pero El Mundo, en el mismo texto, afirma esto y lo contrario, porque acusa al gobierno cubano de utilizar la emigración como válvula de escape para evitar un estallido social. ¿En qué quedamos entonces? ¿Huyen o no huyen? ¿O será que el gobierno les facilita la huida? Este diario da una versión bien distinta sobre la emigración de Haití, por ejemplo. Un país, nos dice, víctima de uno de los grandes fracasos de la comunidad internacional. Sobre el modelo neoliberal imperante, la falta absoluta de servicios básicos o la represión, ni una palabra. Salvo para mentir descaradamente. Un grupo de migrantes de Haití, arrastrados por las mareas, llegaron a Cuba o fueron acogidos, y días después repatriados en aplicación del protocolo habitual. Pero El Mundo se inventa que dichas personas prefirieron volver a Haití pese a los ofrecimientos de las autoridades castristas de que se quedaran. Mentira sobre mentira. La emigración vuelve a ser arma de agresión contra Cuba desde el anticastrismo más visceral. Cuando en mayo Joe Biden anunció que reabriría el consulado en La Habana, le acusaron de dar un regalo al régimen cubano, que lograba así contrapartidas a cambio de nada, de permitir su chantaje y de otorgarle concesiones, ya que La Habana utiliza la salida de Ciudadanos como válvula de escape ante la mínima muestra de rebeldía. Conclusión. Desde las mansiones de Miami presionan para que Biden siga impidiendo la emigración legal y segura desde Cuba, para que, junto a las medidas de asfixia económica, un día estalle por fin la olla de presión en Cuba. En este teatro de la emigración politizada no pueden faltar las celebrities, como el actor William Levy, que contaba en un show televisivo el relato fabulado de cómo se jugó la vida para escapar de Cuba, porque lo más duro es que te quiten la libertad. La maquinaria de propaganda seguirá tratando de engañar a la opinión pública, pero la realidad es la que es. Las sanciones y guerra económica consiguen deprimir el nivel de vida de la población cubana. Esta no puede emigrar de manera segura, porque Estados Unidos no otorga visas. Pero si consigue entrar allí de manera ilegal, cuenta entonces con privilegios legales y económicos. ¿Quién es, por tanto, el responsable del aumento en las cifras de la emigración cubana? ¿Y quién fomenta la emigración ilegal?